Miembros del Subdacobáez toman las instalaciones de la Dirección General tras la falta de pago del aumento salarial firmado por el director y señalan que de no ser atendidos, estos realizarán paros de los planteles de la capital y de la zona conurbada este miércoles y el próximo lunes de todos los planteles si no se hace atención a esta demanda. Estamos atendiendo a un llamado de la base trabajadora que se llevó a cabo, comentarles que el jueves pasado se llevó a cabo la reunión de consejo y en los acuerdos por mayoría de los delegados de cada uno de los planteles se decidió que el día de hoy se tomaran las oficinas generales del colegio de bachilleros. Esto es en el llamado que nos hacen ellos por la queja que tenemos, es pendiente el pago de aumento salarial, que es el punto primordial, y su respectivo retroactivo al mes de enero de este año. Sabemos de antemano que hace poco emplazamos a huelga y uno de los acuerdos fue eso, que para el 15 de julio se pagaba este retroactivo y este incremento salarial, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. No, por el momento no. Hace un momento comentarles que el director general se comunicó vía telefónica con nuestro secretario general, en el que únicamente le comentó cuál era el motivo, entonces él manifestándole que es de los puntos que tenemos el más importante, el pago del incremento salarial, comentarles que en la mayoría o en algunos de los estados ya se pagó este concepto, cosa que con nosotros no se ha realizado. Efectivamente, hay que comentarles que el acuerdo de la reunión de consejo fue el día de hoy y mañana, en dado caso de que no haya respuesta por parte de la dirección general, se estarían tomando las oficinas, a partir del día miércoles se estarían uniendo los planteles de la capital, en caso de continuar el resto de la semana, a partir del lunes de la siguiente semana, la totalidad de los planteles se estarán uniendo en solidaridad con todos los trabajadores. Con imagen de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.